Pues el rey Lian y tú dices, bueno, pero yo no había visto esto nunca. Quería tu opinión sobre eso, porque ya eso no es una cosa eventual de un autor aislado. Ya estamos hablando de una tradición de varios siglos, de una institución referida a este problema de lo ocultísimo y que de pronto ha usado también, o se ha mezclado también con la actividad de Array. Quería saber, por lo cierto, lo que digo sobre eso. No, 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 yo estoy convencido porque es que desde los orígenes el teatro está metido en lo que es lo mágico religioso. Desde los ejidcios, desde las cavernas. Y entonces tiene esa particularidad. Incluso aunque sea, digamos, una comedia trivial, etc., siempre pasan cosas. Mira, esta es una anécdota muy interesante. Cuando se estaba poniendo en el Teatro Meya una obra que era sobre Papadocque, el haitiano, hubo muchos accidentes y aquello como que no funcionaba y que no sé qué. Y entonces, vaya, en pleno comunismo, señores, eso fue creo que en el 62, 63. Estaba, creo que, trabajaba Isaura Mendoza, que practicaba la religión. Y entonces la autorizaron para hacer un despojo en el teatro. Esto me consta porque yo conocía a gente que trabajaba allí. Y me da cuenta que yo soy de la generación de Tito Junco, que ahora ese teatro se llama Tito Junco. Entonces, según cuentan, Radio Bemba Habanero, cuando se hizo la brujería aquella, salió una mariposa nocturna de entre las bambalinas y se fue. Claro, puede ser accidental porque las mariposas nocturnas, lo que llaman aquí moff, que a Cuba le dicen brujas. Justamente se les dice brujas, que son unas mariposas grandes negras y que salen de noche y son las mariposas nocturnas. Pero lo cierto es que de verdad que se produjeron tantos incidentes que misteriosamente autorizaron un despojo que lo ofició Isaura Mendoza con gente que ella trajo, por supuesto, también. Y además, ustedes saben que se hizo. Yo tuve la oportunidad maravillosa de ver el estreno de María Antonia. Y María Antonia es una obra donde tiene mucho que ver el fenómeno de la religión. Y se siente, eso lo decía Dumé. Y Dumé hacía cosas japonesas. Él tenía un espectáculo que él se ponía un kimono. Y usted sentía, y él iba así, con una flauta detrás, una flauta de esas, y usted ve, y él iba diciendo poemas y cuentos y mezclaba Kafka con Lidia Cabrera. Y entonces iba, y él solo en escena. Y era una magia japonesa, pero uno a la vez sentía que era como un ritual religioso. Esa magia a usted a veces la puede captar hasta en el cine. Cuando alguien actúa como es debido. Yo la mejor Ofelia que he visto en mi vida, se la vi a una cantante, actriz cantante, como se definía ella, y ella se retiró. Natalí D. C. Las ocho primeras veces que yo vi la escena del suicidio de Ofelia, esas ocho primeras veces yo lloré, pero con mojo. Porque es que esa mujer lo que hace, además el montaje era genial. Porque se supone, como la concedió Shakespeare, que Ofelia está loca con las flores en medio de la fiesta. Y entonces el director de esta ópera, yo tengo el video, decidió que no, que ella está tan loca que no hay fiesta tampoco. Y me ha puesto a esta mujer, a esta Ofelia, que entonces se convierte en el monólogo de Ofelia. Esta mujer ahí, que incluso tiene una barriga postiza porque ella se cree que está en estado. Y esa mujer ha hecho una actuación a escenario vacío. Es verdad que va cantando. Y la música es una. Pero está ella solita en escena. Y ha hecho la mejor Ofelia que yo he visto en mi vida. Y completamente una cosa, vaya, un montaje relativamente moderno. Porque el Hamlet en ópera es que le cambian el final, un final feliz. Le cambian el final, el Hamlet de Tomás es extraordinario. Hay unas escenas, las escenas de Hamlet con la madre y todo. La gente que no se preocupa por la ópera se pierde la mitad del teatro. En este momento, por ejemplo, mire, de John Dee, Vicky y yo vimos en el 12, ya la casualidad de que alcanzamos la última función de esa, que nos frustraba porque lo hubiéramos visto el otro día otra vez. Una cosa extraordinaria porque incluso la obra empezaba con el compositor cantando con una guitarra. Y aquello un poco iba subiendo y subiendo y subiendo y al final está el mago flotando. Porque, por supuesto, eso fue en el Coliseo. Tienen todos los efectos especiales de ahora. Y aquel mago flotando en el espacio. Y es la historia de John Dee. La historia de John Dee en una ópera estrenada en el 2012. Este gran mago de Isabel que todavía es nuestro contemporáneo. Porque indudablemente, vaya. Yo no voy a hablar de mi vida de milagros, carito. Pero yo he tenido suficientes experiencias en el campo de lo que puede ser la magia y la brujería en todos los sentidos. Y eso puede ser. Yo creo que, por ejemplo, una de las grandes brujas, y ya esto sí ya para terminar, una de las grandes brujas del teatro es Sor Juana Inés de la Cruz. Que ella escribió un poema que dice Primero Sueño, y es el vuelo de una bruja. Lo que es lo que nosotros llamamos, los ocultistas, el viaje en el cuerpo astral. Y ella viaja incluso a las pirámides. Ay, coño, tranquila. Y ella baja después y dice ella, al final, ella vuelve al cuerpo y se despierta. Y en realidad ese primero sueño, porque es lo primero que hay que hacer, lo primero que es uno, que es el sueño. Y ella logró, con el divino Narciso, hacer un sincretismo de la leyenda de Narciso griega, el cristianismo, porque entonces Narciso es Cristo, y todos los dioses, los dioses aztecas, o sea, hacer un sincretismo, es una cosa mágica, increíble. Es un acto de magia y de amor y de grandeza monstruosa, porque ha hecho la síntesis, y es lo que justamente está buscando el Renacimiento, que todos estos ocultistas del Renacimiento, que hagamos la síntesis de la ciencia, la religión y la verdad de lo que es el ser humano. Por eso Pico de la Mirándola hace la oración por la dignidad del hombre. Y por eso también Agripa dice, y defiende la supremacía de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la creatividad, es la parte más en aquella época. Aunque había mujeres muy tremendas como Isabel. Pero es la creatividad, es la parte, digamos, bonita, que cuida, la parte que conserva, la parte masculina del ser humano puede ser muy agresiva, muy destructora. Entonces ese es uno de los valores del Renacimiento, el elevar a la mujer. Lo tenemos por ejemplo en Bocaccio, no me quiero salir del teatro, pero el Renacimiento de verdad que fue una explosión tan grande que todavía estamos recibiendo algo de eso. ¿Ok?